Ah, Dios mío, ¿por qué me duele tanto la cabeza en mi cena? ¡Producción! Solo me bebí unas dos o tres... Mira, y luego las putas del centro, al chile le acabaron con unos dos dólares. Mira, güey, al chile tengo unas cosas bien chingonas, a mí me dijeron... ¡Madre, una política que habla! ¡No, no, madre! ¡No, no, madre!